Seguimos hablando de lo que pasa en la Franja de Gaza y en este caso la última información que tiene que ver con la llegada de los argentinos. Llegó el Hércules, el avión Hércules a Roma. Llegaron los argentinos, hablamos de varios vuelos. Este es el primero de los tres vuelos estipulados para el día de hoy. Llegó el primer vuelo de argentinos huyendo literalmente de la guerra a Roma. Un aeropuerto, base militar cerca de Fiumicino. Gonzalo Bañez, buen día. Buen día, Roxy. Exactamente. Acaba de aterrizar este Hércules que completó el primer tramo Tel Aviv-Roma y en Roma los esperará un avión de aerolíneas argentinas para traerlos nuevamente a Buenos Aires. Recordemos, hasta ayer a la noche, según la información oficial de Cancillería, 1.419 argentinos se habían inscripto. Que están pidiendo volver. Exacto. 1.419 argentinos están pidiendo volver. Los Hércules tienen una capacidad de unas 200 personas, así que se estipula que va a tener que hacer unos 6 o 7 viajes de conexión aria entre Tel Aviv y Roma hasta tanto evacuar a todos los argentinos de Israel. Siempre y cuando no se sumen más argentinos, lógicamente, que quieran ser evacuados por la situación que se está viendo en Israel, que lo estamos viendo con Julián Ovalle y con Nelson Castro allí desde el terreno. Bueno, así que llegó el primer avión, llegó el primer avión Hércules a Roma. Ahora los espera otro largo vuelo hacia Buenos Aires con un avión de aerolíneas argentinas. A la derecha de la pantalla, Roxy, estamos viendo el interior del Hércules cuando aterrizó. No sé si tendrá ambiente porque, bueno, se los voy a aplaudir. Lógicamente, claro, imagínate, ¿no, Roxy? La emoción, la sensación de alivio, sobre todo, ¿no? De salir, ahí estamos escuchando, a ver. Y pido un aplauso particular a la dotación del avión. Que un avión es... Un aplauso para la tripulación del avión, claramente. Hay que revalorizar también esto, ¿no, Roxy? La importancia de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, que son los únicos que pueden llegar a zonas de combate como esto. Recordemos, ayer Israel anunció a la tarde que a partir de mañana viernes cierra el espacio aéreo para los aviones comerciales. Básicamente, ningún avión de línea, para pasarlo en claro, ningún avión de línea podrá ingresar al espacio aéreo israelí. Solo lo podrán hacer este tipo de aviones, como el caso de la Fuerza Aérea Argentina, el Hércules. Entonces, son muy importantes, lógicamente, para poder repatriar a los connacionales. Me hace acordar a veces un poco también a lo que pasó en la pandemia, ¿no? Claro. Cuando tanta gente quedó varada. Y eran los Hércules, justamente, los que podían volar simplemente. Sí, sí, hoy desde la Fuerza Aérea hablábamos con un general que nos hablaba de este operativo que han preparado desde la Fuerza Aérea Argentina con tres puentes aéreos, por lo menos por día, que van a hacer para ir a, para trasladar y rescatar a estos 1.419 argentinos. Con una tripulación reforzada, que no tiene el descanso que corresponde, como corresponde en las líneas aéreas comerciales. Con lo cual, bueno, sí, hay que revalorizar este esfuerzo y veremos qué es lo que sucede ahora con estos argentinos. Y si este avión descansa y vuelve a buscar más argentinos, Gonzalo. Exactamente. Va a ser y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Y también, Roxy, te sumo con la atención que significa volar en un espacio aéreo en guerra. Y sumo una información también que se conoció hace minutos nada más, el gobierno de Siria anunció que posiciones israelíes atacaron el aeropuerto de Damasco, la capital siria, y la ciudad Alepo, la segunda capital más importante de Siria. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque se está incluyendo a otros países, a otros actores en el conflicto. Ayer hablábamos de la expansión de la guerra, y si Siria ahora también responde y en algún punto respalda a las posiciones árabes, también habrá nuevos ataques contra Israel que pueden venir no solo de espacios terrestres, sino también de espacios aéreos. Por eso es riesgoso, de algún modo, también este tipo de vuelos. Sí, claro, porque se agranda el conflicto y se agranda la cantidad de actores. Sí, definitivamente, y por eso también es riesgoso este tipo de vuelos, y obviamente también es riesgoso para la situación de la guerra en general. Una guerra que, Roxy, hay que decirlo, tuvo una noche muy, pero muy activa, y una mañana, como estábamos viendo más temprano también, que mantiene la tensión al máximo y con una incertidumbre total, sobre todo con lo que puede llegar a ser Israel en la franja de Gaza. Una franja de Gaza que está ya ahora sin electricidad, sin combustible y prácticamente sin comida, y a pesar de esta situación, el gobierno israelí dijo, vamos a mantenerlos así hasta tanto él jamás desaparezca de la franja de Gaza. Obviamente en el medio hay civiles, y por eso las Naciones Unidas, y por eso el Papa Francisco también llamó a colaborar con estos civiles que están dentro de la franja de Gaza, porque muchos consideran que el asedio contra los civiles también es muy fuerte.